Me recuerda a mi Escocia natal, pero sobre todo porque me presta sosiego para volcarme en la ciencia. En estos años se me han ocurrido muchas ideas y casi todas han tenido éxito. Inventé el audímetro para medir la capacidad auditiva y el fotófono, un aparato aún imperfecto que transmite el lenguaje mediante la luz. Tengo también en mi haber un detector de metales, un sistema de aire acondicionado y hasta una nueva raza de ovejas. Pero mi gran pasión en estos últimos tiempos es la navegación, tanto por mar como por aire. He diseñado centenares de cometas, algunas capaces de transportar a un hombre. Y he creado una lancha que se desliza por encima del agua y que ha batido ya, con 113 kilómetros por hora, el récord mundial de rapidez. También me he tomado muy en serio la divulgación de la ciencia. He fundado una revista, Science, y con un grupo de colegas, una sociedad cultural, la National Geographic, a las que auguro un futuro muy brillante. Desde su refugio en Badek Bay, Alexander Bell quiso demostrar la versatilidad de su ingenio. Pero la fama, aunque obstinada, fue tacaña con él. Lo persiguió toda su vida por un solo invento, el que ideó a los 28 años de edad, cuando reclamó la presencia de Tom Watson y estableció con él la primera conversación telefónica. Han escuchado ustedes Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colaboren con un programa. Va a escuchar. 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 The day is 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 He calls- The day is Covers everything in blue Cool and water Wishful, sinful Our love is beautiful to see I know where I would like to be Right back where I came Wishful, sinful Wicked blue Watch it out as you Wishful, sinful Wicked you Can't escape the blue Magic Rising Sun is shining Deep beneath the sea But nothing of hope You and me and sunshine Love that you know in time You and me and Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video